El Blue House ocupa una casa elegante de estilo rústico con mucha luz a solo 50 metros de la estación Manuela Cañizares. Dispone de habitaciones con conexión wifi gratuita, sala de televisión confortable y patio amplio con zona de barbacoa. El Hostal Blue House cuenta con habitaciones con baño privado o compartido con agua caliente las 24 horas. Las habitaciones están decoradas con muy buen gusto y disponen de muebles de madera y mesitas de noche. Por las mañanas se sirve un desayuno que incluye fruta tropical y café. Además, los huéspedes podrán acceder a una cocina común equipada con electrodomésticos modernos. Plaza Grande, la pintoresca plaza principal de Quito, se encuentra a 3,5 kilómetros. En el mostrador de información turística, los huéspedes podrán solicitar información sobre la zona. El establecimiento cuenta además con guarda equipaje y recepción 24 horas. El aeropuerto Mariscal Sucre se encuentra a 8 kilómetros del Blue. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.